Tras los recientes casos de intoxicación de estudiantes en puntos del territorio mexicano derivado de la ingesta de diversas sustancias, la Secretaría de Educación Pública anunció la estrategia en el aula, prevención de adicciones para inhibir el consumo de sustancias adictivas entre estudiantes de secundaria y nivel medio superior, de escuelas públicas y privadas. La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, en su intervención durante la reunión nacional con autoridades educativas estatales hacia la definición de la Política Nacional de Mejora Continua de la Educación, destacó que a nivel local y federal se debe actuar en todo momento desde el ámbito de la prevención. La estrategia consta de una guía para docentes con información y características de las distintas sustancias tóxicas que compartirán con alumnos y alumnas diariamente en sesiones de 10 a 15 minutos durante las asignaturas de formación cívica y ética, biología y vida saludable, en las secundarias de jornada regular y de horario extendido, así como en las asignaturas de ciencias para las alumnas y los alumnos de bachillerato. Aunado a esto, Ramírez explicó que a las y los estudiantes se les brindarán materiales impresos, infografías, audiovisuales y recursos gráficos para reforzar las sesiones con las maestras y los maestros frente al grupo, donde se les informará sobre la importancia de la prevención y el autocuidado, las consecuencias del consumo, a fin de propiciar su sensibilización y reflexión sobre las adicciones. Cabe mencionar que adelantó el que se presentará a docentes más detalles de la estrategia durante la sesión del Consejo Técnico Escolar, programada para el próximo 31 de marzo. Posteriormente, del 3 al 14 de abril, se realizarán ajustes a los contenidos con base en las observaciones de las autoridades educativas estatales, así como la digitalización, impresión y distribución de los primeros materiales a nivel nacional, para que a partir del lunes 17 de abril inicie su implementación formal. Externó la titular de la SEP, que el periodo de aplicación será de tres meses y una semana en secundaria y tres meses dos semanas en bachillerato, en consideración al calendario escolar 2022-2023 y las actividades previstas para el fin de cursos. Informo para Canal 13, Camila Islas.